Consuela a los padres Amado Dios, hoy nuestro corazón se postra delante de Ti por cada una de las personas que han tenido que despedir a alguien. Amado Dios, aún cuando sabemos que un día nos volveremos a encontrar, la ausencia de los que ya se fueron deja un vacío que sabemos que sólo tú puedes llenar. Hoy clamamos por todos aquellos que a través de una pantalla miraban cómo la vida se les estaba cortando a sus seres queridos, por los que ni siquiera tuvieron tiempo de despedirse y mucho menos de abrazar a quien ya no volverían a ver. Por ese hijo que perdió a su padre y no encuentra consuelo para su corazón. Por esa madre que perdió a su hija y siente como si parte de su vida se fue con ella. Por el esposo que perdió a su compañera. Por la esposa que aunque sabía que ese día iba a llegar, hoy prefiere también emigrar. Señor, tú que conoces lo más íntimo del corazón y sabes el dolor tan grande que ellos están sintiendo, pon ese ungüento que vaya disminuyendo el dolor hasta que con una sonrisa puedan dar gracias por el tiempo en el que les permitiste disfrutar de esa persona que ya no está, que ya no sufran más, que aunque de vez en cuando una lágrima se quiera asomar, no permitan que la tristeza los hunda en la depresión. Haz que sigan viviendo, disfrutando de la vida como la persona que se fue quisiera verlos, que salgan adelante con lo mucho o lo poco que les quede, que no se rindan y que cada día sientan como tu fortaleza está inundando todo su ser. En el nombre de Jesús te pedimos por ello, Señor, confiando en que podrán nuevamente ver el sol resplandecer. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice así, Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Versión Dios habla hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.